¡Hola! Hoy estaremos hablando con ustedes acerca de Hydro Talk. Este producto revolucionario es un sistema de sondo individual bajo del agua que le ayudará con emergencias. Hydro Talk está hecho de tres partes. Dos almohadillas de vibración y la caja de comunicación. Las almohadillas de vibración irán en las mejillas de usuario y el cuadro exterior detrás de la cabeza. El producto legeria a gafas de natación. Se ha utilizado originalmente para jugar bajo el agua música. No sorprende que no esto se utilizó como una forma de comunicación. La víctima es Garret y las almohadillas es Drake. DRAKE Primera intentara salvar a Garret sin ayudar. DRAKE DRAKE no puede ver a Garret en las aguas oscuras de Mountain View. Ahora vamos a hacer la misma demostración. Mientras que Drake utiliza Hydro Talk. A la izquierda. Ver lo rápido que Drake puede encontrar Garrett ahora que esté usado Hydro Talk. Esperamos que ver la cantidad de invención podría ayudar a los servos de emergencia en el tutorial. Ojalá que hayan disfrutado la demostración. La vida útil de este producto ahora podría ser su vida. Gracias por su atención.